Radio Natividad presenta, Primera Lectura del Día Del Libro del Éxodo, Capítulo 34 En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como se lo había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios, te alabamos Señor.